Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo dos imágenes que son ya sobre la temporada 3 del capítulo 3. La temática que se ve entre comillas en el autobús de batalla con un fondo así con nubes. Cada temporada se publica este tipo de imágenes que da simbología a la próxima temporada. Ahora os lo enseñaré chicos, pero antes que nada os recuerdo que si no estéis suscritos a este canal pues que os suscribáis ya que de esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal. Bueno chicos, por aquí tenemos la imagen, ¿vale? Por aquí tenemos la imagen, obviamente se ve pequeñito. Quita la cámara para que la veáis todo bien. Pero aquí podemos ver todo, ¿no? Chicos, se ve como una zona como muy veraniega, ¿no? Unas nubes así muy rollo de verano, muy rollo de atardecer. Pero estos son los colores oficiales ya de la temporada 3, capítulo 3, ¿vale? Que también se ha dicho oficialmente que sale el próximo 5 de junio, ¿vale? Es decir, este próximo domingo. Estos chicos serían lo que vienen siendo pues los colores de la temática. Y da como entender el rollo desértico, chicos. En que la filtración esta que traje hace unos días aquí al canal, creo que la traje el domingo pasado, si no recuerdo mal, dijeron que era falsa. Puede que esas cosas, aunque sea falsa, sea también parte real, ¿vale? Porque algunas cosas de esa filtración sí que eran reales, ¿vale? Así que chicos, puede que tengamos en la tormenta una ola de calor. Puede ser, por el sistema de... Por el ambiente también de veraneo que tiene la imagen. Quién sabe, chicos. También tenemos esta otra imagen de aquí. Se puede ver de otro tipo de estilo. Pero sigue siendo pues básicamente el mismo, ¿no? Con las zonas de nubes y rollo más más. Ambiente desértico, sequía, no. Creo que tienen por ahí los tiros. Pero puede que sí, chicos. Puede que la filtración dijeran que era falsa, pero que resulte ser verdadera. Quién sabe, chicos. Pero aquí tenemos la primera imagen de esta temporada 3 del capítulo 3. Que, por cierto, os recuerdo que la podéis comprar usando el código sin sangre por la tienda de objetos. Porque ya sabéis que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal. Así que chicos, todo el mundo, código sin sangre. Y nada más, chicos. Esto sería todo. Simplemente quería crearos un poquito de hype sobre esta imagen. Que dice... Puede decir bastantes cosas y a la vez no decir nada. Pero simplemente pues ahí tenemos una pequeña teoría de que sí que puede que esté enfocado en temas sequía. En temas desérticos la próxima temporada. Nada más, chicos. Si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like. Y suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.